hola qué tal estáis de no sé de no así y hoy vamos a jugar a second extinción a ver vamos a ver vamos a ir por aquí y es especial cuántos subs uno o no no hombre 200 sub ya somos 200 bueno a ver a dónde podemos ir a este que es verde dentro wow estoy ahora hice con él bueno tundera aquí oculta normal difícil o demencial normal empezamos con normales pero que tiene este que tienen estos esto es un miembros voy a coger a esta verdadera ninguna pistola me alcanza nada 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 Ataque Ven, así, ya está Venga Vamos Intro Venga, intro Que yo quiero esto Ah, igual es aquí Si, si, aquí, aquí, aquí Bien Así es para cambiar Joder No se dispara No se No necesitas Voy a poner la dinerún A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aquí? 300 kilómetros por hora ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 100 kilómetros por hora ¿Aquí se Against? Un dinosaurio Un dinosaurio No, no, no 10? Ah, para correr es Ay, 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 ay Socorro No, no, no Cuarta, cuarta, cuarta Muy padre Ah, ahí hay otro Ahí hay otro Pero que, pero no hay Oye, oye Como puedes Ay, te lo recuerdo Ay, te lo recuerdo ¡Me voy de aquí! ¡Ala, ala, ala! Yo no me perseguen, ¿no? Creo que los hemos perdido. Menos mal, ¿eh? Porque... ...este juego... ...le voy a dar unos estos. A ver, vamos a ir a la... ...no sé, a eso. De momento nos hemos encontrado con unos dinosaurios... ...que no sé lo que son, no sé si... ¡Ah, ya, ya! ¡Eco! 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 ¡Heco! ¡Eco! 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 No, no sé. No, no sé. Pero... Escucho algo No, no me No me gusta mucho ese sonido A ver que hay para aquí Espero que no hay más de esos Dichos raros que no me gustan ni nada Le doy parándome un poquito Y ir más espeso ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Rápido, rápido, rápido! Me da miedo esto, eh ¡Muy bien! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Vámonos para allí Por aquí Esta vez Primero ¿Hay algún dinosaurio? No, vale F No Uh, de mi ningún más Que es el único que usa, así que Espera No 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 Parece que no hay nada que encontrar. Bien, vamos a la siguiente área. Vale. Pero aquí hay la línea de menos abajo, así que espero no encontrarme ningún bicho. No, por aquí no. No, no, no quiero ir al agua. No, no, no. No, no, no. Bien, bien, bien. Trampas. Me parece que hacen demasiado ruido. Pero la vida real... A ver, por aquí si hay algo... Me voy a bajar el volumen un poco. Que no sé si me escucha bien o mal. Controles algo. Yo voy a mirar para alto. Eso no tiene aquí. No, aquí. No, aquí hay algo. ¡Socorro! Porque hay. ¡Hanchez paci!! ¡Hanchez paci! ¡Hanchez paci! ¡Hanchez paci! ¡Hanchez paci! ¡Hanchez paci! Debería que se los hierro se iré conmigo Se mataba a todos Creo que sí No sé lo que es el alba, eh Corro rápido, rápido, rápido No creo que lo podemos dejar aquí el vídeo, no? Si Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Suscribiros, darle like, activar la campanita Y adiós